Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jaiver y hoy estamos con Mountain Blade 2, Bannerlord. Como estáis viendo, no estamos en nuestra Sala del Señor, sino que estamos en otra, y es que fuera de cámara han pasado algunas cosas importantes. Empezamos después de la introducción, y yo que tú, no me lo perdería. Bueno, pues nos encontramos en la Sala del Señor de la Gueta, la ciudad que teníamos cerca de nuestro castillo Venom, y es que fuera de cámara continuamos la guerra con los Aserai y les arrebatamos la ciudad. Y tras las votaciones hemos salido victoriosos, con lo cual somos el señor feudal de la gueta y sus correspondientes aldeas. Después de esto, hicimos las paces con los Aserai, con lo cual he estado tentando guarnecer las tropas, cuantas más tropas mejor aquí, porque es la ciudad más fronteriza que tenemos en la actualidad. Con lo cual peligro, y es mi primera ciudad bajo mi gestión, y no la quiero perder. Con lo cual he estado fuera de cámara metiendo tropas, pero aún queda, aún queda porque ya sabéis que las ciudades suelen tener unas 500 tropas y demás, y actualmente vamos por 200 y algo. Pero bueno, poco a poco vamos ya mejorando nuestra posición en el Reino de Blandia. Ya tenemos dos castillos con sus aldeas y una ciudad. Encima, me gusta porque están todas juntas, están todas en el mismo territorio. Lo único que nos quedaría conseguir de nuestra zona sería Charas y un castillo más. Ya tendríamos como una pequeña península o un pequeño territorio bajo nuestra gestión. También firmamos la paz con el Imperio del Norte, con lo cual ahora solo estamos en guerra con los Cursites y con el Imperio Occidental, pero que no tienen ninguna propiedad. Deben de quedar cuatro señales por ahí perdidos. Y ya está. Vamos a dar una pequeña vuelta por la ciudad, ya que, bueno, vamos a ver nuestros dominios, nuestros nuevos dominios. Bueno, la ciudad está un poco hablando claro en la mierda, porque no tiene suficiente comida. Cuando estábamos en guerra con la salida y el Imperio del Norte, nos destrozaron todas las aldeas, con lo cual difícil que traigan comida por aquí. Pero, bueno, poco a poco la vamos mejorando. Aquí hay una herrería, que por cierto no se ve prácticamente nada. Ya que estamos aquí, vamos a intentar a ver si puedo comprar esto. Me gustaría comprar este taller. Ahí no... Ahí... Vale, no. He alcanzado el número de talleres máximo. Perfecto. Bueno, da igual. Bueno, pues lo dicho. La ciudad está un poco... Ahí que le falta comida y demás, pero ya veis. Es súper chula. La ciudad. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ya tenemos una ciudad para nosotros. Perfecto. Aquí hay una tiendecita. Bueno. Aquí hay gente bailando con niños. Bueno. Pues ya veis, ¿no? Una ciudad imperial. Que está muy chula. Bueno, la verdad. Sí, siguen sin meter aquí NPCs ni ruidos de ciudad. Voces de fondo ni nada. Eso hace que la ciudad... Se vea un poco como... Abandonada, ¿no? Pero bueno. A ver, más NPCs no, porque bueno, el rendimiento del juego es el que es. Cuando está terminado y... Muchas veces el rendimiento no es el que debería ser. Pero hombre, meter un archivo de audio para dentro de las ciudades o dentro de los castillos... Porque ya veis tú, estamos en mitad del mercado y no se oye nada. Con lo cual, pues bueno. Deja un poco que desear. Bueno, vamos a salir ya de aquí. Ya hemos visto un poco la ciudad. Y, como siempre, os voy a enseñar el inventario. ¿Vale? Os voy a enseñar el inventario. Que mío no ha cambiado nada. Lo que tengo que cambiarme es la armadura porque no me gusta nada el diseño que tiene. Pero bueno. Mi mujer no cambia. Atis el espadachín. A ver si le conseguimos ya una armadura mejor. Porque lo que quiero crear dentro de poco es darle un poco la independencia a Atis y darle su propio ejército. ¿Vale? Para que nos patrulle también nuestra zona y, bueno, nos ayude también con sus hombres. Luego, y un brazo rojo ya estaría. Lo único que habría que darle es un arco nuevo. Pero bueno, que el arco del noble cuesta bastante. O sea, que tendrá que esperar. Y en la escudera sigue igual. Nudan sobre todo también. Normal Corazón de León, que es nuestro compañero blandiano, también tiene que mejorar. Un poco, va poco a poco. Pero va mejorando. Alcón Gris sigue igual. Y Gurtante y Veloz igual. Y lo que os decía es que controlamos ya toda esta zona. Entonces, nos quedaría Garontor y Ortizia. No Charas, perdón. Que también, por cierto, la perdimos. Nos quedaría solo Ortizia y Garontor para controlar todo lo que es esta zona. Bajo nuestro dominio. Pero, poco a poco. Estamos en guerra con Scurside, que están en la otra punta del mapa. Y tengo aquí un ejército que va hacia allí. Que se dirige a... Aún no lo saben. Aún no saben a dónde se dirigen. Pero son 1.600 hombres. Les vamos a seguir, pero por nuestra cuenta. Vamos a ir por nuestra cuenta al territorio enemigo. Y si veo que el ejército llega y asedia algún castillo o alguna ciudad, nos unimos a él. Si no, pues bueno. Si nos encontramos algún señor rival, lucharemos solos. Como siempre. Bueno, como siempre. Como últimamente. Así que os veo cuando lleguemos al territorio enemigo y nos encontremos algún señor enemigo rival o el ejército asediando Poros. Poros es una ciudad. Vale. Pues me voy a venir yo por aquí. Y cuando venga el ejército, nos unimos a él y asediamos la ciudad. Vale. Darme... Nada. Os veo en un segundo. Hasta ahora. Bueno, pues chicos, nos encontramos a Sejarón, que no nos habíamos conocido nunca. Creo que es del imperio. Con lo cual no va a tener mucha caballería. Y vamos a luchar contra él. Bueno, caballería va a tener, porque aún así reclutan tropas en Cursite. Y bueno, va a tener caballería. Poros ha sido conquistado por el imperio del norte, que también está en guerra con Cursite. Con lo cual tendremos que volver a mirar. ¿Dónde va el ejército? Vamos a dar las órdenes que siempre damos. Vale. Tenemos ya un montón de caballería, ¿eh? Infantería, como la estoy dejando en la ciudad, va un poco escasa. Vale. Tienen aquí uno de caballería. Que estos arqueros me dan mucha guerra, ¿eh? Eliminarlo ya, por favor. Vale. Eliminarlo. Mucha guerra porque son bastante buenos. Meten mucho daño. Y así, un visto y no visto, te pueden eliminar. Vale, ya está. Eliminado. Vale. Ellos están esperando. Vale. Pues vamos a acercar la infantería y los arqueros. Vale, ya están esperando ahí. Perfecto. Pues venga, vamos a colocar arqueros aquí. Infantería detrás. Y vamos a quitar, vamos a quitarnos nosotros hasta que vengan la infantería. Vamos a ver si por detrás se podrían... En principio sí que se podría atacar por detrás. Vamos a ir a atacar por detrás. A ver. Bueno, bueno, bueno. Vamos a esperar aquí. Ojo. Estamos a tiro de sus arqueros. Vale, vale, vale. Nuestra infantería ya está llegando. Perfecto. Con lo cual dejarme pasar. Ahí. Vale. Porque ahora ellos entiendo que atacarán. Si no, nuestros arqueros... En principio es... Ahí está. Perfecto. Esto es lo que quería. Vale. Pues atacamos nosotros también. Vale. No he dado a ninguno. Buah, nuestros arqueros le están reventando, ¿eh? Bien, 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 bien. Qué mal. Vale, cargar todos ya. Vale, vale, vale. Creo que no he perdido a ninguno, ¿no? Ahí. Ahí. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Victoria. Venga, por Dios. No le damos ninguno Joder, ahora Vale, pues no Un herido solo, perfecto Pues vamos a mirar a ver Dónde va el ejército Aquí Viajando a Bostrum Para asediar Ah, Bostrum está aquí Vale, pues nos vamos a quedar Por esta zona Y vamos a esperar a que llegue Nuestro ejército Así que darme un segundo Bueno, pues patrullando también la zona Esperando el ejército Nos volvemos a encontrar Bueno, nos encontramos con Apis Que tampoco nos habíamos conocido Y es otro señor del imperio Así que vamos a atacar con él Tiene 126 tropas Y parece ser que tiene Bastante entrenadas Con lo cual vamos a tener que llevar cuidado De no perder muchas tropas Luchamos en campo abierto Perfecto Vamos a dar las órdenes que siempre damos Vale, perfecto Órdenes dadas Y ellos atacan Parece ser que atacan Vale Ataca la encina en fila Vale Pues vamos a atacar Sobre todo A su caballería Con arco Porque Ya os digo Si os descuidáis Os pueden hacer polvo Porque no suelen fallar Ya está ¿Queda alguno? Sí 40 del año O los 2 del año Vale, ellos están formando en círculo Como era de esperar en campo abierto La guía Siempre suele formar así en círculo ¿Te alcanzo? Me voy a acercar mucho Vale, sí Te alcanzo Vale, vamos a por estas dos De caballería Que están aquí aisladas Bueno, nuestra estrategia siempre es la misma Eliminar primero a la caballería Y luego ya Exponer a nuestra infantería Para ir contra la suya Venga, que te alcanzo A ver, solo si te daño Ojo Que me ha dado él a mí Sí, sí Date la vuelta Ya verás todo lo que viene Venga, va A por él No corras Venga, eliminado Vale, perfecto Pues la caballería enemiga ya está eliminada Con lo cual Que se pongan aquí Vale, queda uno Pero bueno Vale, vale Quedaos aquí Vale, perfecto Vosotros Venir por aquí Es que mis arqueros a caballo Están disparando ¿Verdad? Sí Vale, pues que disparen así Vale Mientras tanto Vamos a por este Que queda aquí de caballería Estaba aquí solo Venga, va Perfecto Vale Y ya nos quedamos aquí Porque ellos ya van a atacar Con lo cual Atacamos A todos Vamos a A reventarles Venga, perfecto Muy bien Muy bien La idea es no perder Ninguna tropa Ni morir yo Claro está ¿Dónde está el noble enemigo? No, no lo veo Ahí está No, ya está A por él Ay, apis Eliminado ya Y ellos ya están Yendo Perfecto Hemos perdido Alguna tropa Yo la he visto Pues victoria Esto vamos a subir Un poco A una mano Si no me las paran Mis hombres Vale Pues una tropa Hemos perdido Perfecto Pues Vamos a venir A poros Porque llevo Sobre el límite De prisioneros Vamos a venir A poros Vendemos a los prisioneros Que no queramos O a casi todos Y ya Volvemos a venir Por esta zona ¿Vale? Así que os veo Cuando O estemos Atacando A algún Enemigo O asediando A la ciudad ¿Vale? Darme otro segundo Bueno, pues estamos De vuelta aquí Y Fuera de cámara Hemos hecho las paces Con Cursite Han pasado Bastantes días Y estamos en guerra Con Sturgia Y nos hemos Venido aquí A la zona De la antigua batania Nos hemos encontrado A Urik Y por supuesto Que vamos a luchar Contra él Tiene 93 tropas No va a ser No va a ser Una batalla difícil Pero bueno Ya lo digo Han pasado Un montón De días Pero un montón Vale Vamos a dar Las órdenes De siempre Vale Lo que os decía Han pasado un montón De días Y es que no No atacaban No atacábamos Cursite Es un enemigo Que está muy lejos De nuestro territorio Y nos cuesta Mucho atacar Porque entre que vamos Y no Nos cuesta La vida Con lo cual Pues bueno Sturgia Que es un enemigo Histórico Pues lo tenemos Más cerca Y bueno Pues a ver Que tal se nos da Si conquistamos Ya parte De su territorio O no La verdad Que se nos está Dando Bastante bien Esto La batalla La infantería Que ataque Ya Bueno Y atacamos Todos ya Por lo que queda Ya están huyendo Perfecto Listo Pues creo que no Que no hemos perdido Ninguna tropa Creo Pues no Y ningún herido Perfecto Y ojo Porque Hemos subido A nivel 5 De clano Tenemos Podemos Podemos contratar A un compañero Más Nos dan 15 tropas Más Y para el siguiente Bueno Para el siguiente Esto va a ser Lejísimos El clan Nivel 6 Con lo cual Ahora podemos Llevar a 212 tropas Ahora aquí Asediando este castillo Efectivamente Vamos a ver Si nos da tiempo Asediar El castillo Que bueno Y este también Está bajo Asedio Pues nos vamos A unir a este Claro que si Vamos a ver Quien se quiere Unir De nuestro Campesino Atlantiano Para adentro Vale Me voy a poner La ballesta Para asediar Y nos vamos A unir a esta Asedio Por supuesto Que si Cuantas tropas Tienen 300 Bueno Pues fácil Unirse al ejército Y ya Pues después del asedio Y ahora lo vamos A ir dejando por aquí Va a ser un capítulo Más corto De lo normal Pero bueno Tampoco tengo Mucho tiempo Así que Que bueno Poco a poco Venga Vamos al asedio Vamos para adentro Comenzar el asalto Vamos a bajar De Y estamos Espera 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 Vamos a Acercarnos Con el caballo Porque estábamos En Muy lejos Vale Y este castillo No lo había visto yo Bueno Vamos a dejarnos Por aquí Vale Perfecto Ah bueno Este si que lo habíamos visto Si 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 Vale Pues a ver Donde Porque no veo Yo Bueno Ahí veo uno Uno menos Perfecto Sesenta El daño Otro menos Otro menos Bueno Voy a lanzar a estos Que me dan Tienen más probabilidades De darme a mi Aunque bueno Son piedrecillas Pero bueno O sea Alguien me la ha quitado Ese era mío Vale Venga Bueno Si se ponen así Vale Lo que estoy dando Vámonos Mira campeón Sturgeon Vale Le he dado en todo el Ojo Al arquero este Lo malo de la ballesta Que da Es fuerte Pero tarda en cargar la vida No me gusta Venga Ahí hay otro arquero Venga A ese no le he dado Le he dado Al de atrás Pero bueno Venga Perfecto Y el de la ballesta Este es que No le puedo dar Venga Le he dado el escudo Ojo ahí A este Que nos está apuntando Encima de nosotros Mejor puntería Por la próxima vez Venga Y a este Ah ya no tengo Ya no tengo Has caído compañero Tenías Pirotes Solo tienes Un Cuatro Bueno Haremos lo que se pueda Vamos a ver El de la ballesta Venga Por fuera A ver No gires Si está muerto O vivo No lo sé Claro es que no sé Si están vivos O muertos Hay alguno más Que tenga Por aquí Pirotes No Bueno El ariete Ya ha llegado A la puerta Así que Vamos a ir Hacia la puerta Porque no tengo Más bilotes Pues nada Ojo Venga chicos Que ya está Falta poco Una más Ojo eh Que viene aquí Uno Había aquí Cuatro de estrangis Me va a romper Ahora esta puerta No me ayudéis Ya la rompo yo solo Ah No me ayudéis Me la rompo yo solo Pues nada Chicos Y si me aparto Ataquéis vosotros No Pues nada Estamos perdiendo aquí Un montón de hombres Porque por los laterales Atacan Como por arriba Y claro Como la estoy rompiendo yo solo Pues tardamos la vida Nos acerco Oh mira Acercaos Acercaos Ya no le estoy haciendo daño Aquí Eh chicos Me podéis ayudar Pero bueno Venga ahora A el ataque Porque no atacáis Se ha bogeado esto A ver Por arriba Ojo Ahí estás a bogeado Vamos a ver Donde hay más acción Porque ahí no atacan Ni nada Vamos aquí Ayudar a nuestros compañeros Eso se ha quedado Completamente Puff Este que no se entera Venga pues para La próxima Compañero Bueno Estos por lo menos atacan Pues a ver Me han atacado demasiado Bueno Pero la puerta Estaba súper bogeada Esto está súper bogeado Ya Bueno Pues Nada Vamos a pasar ya a esto Bueno Bueno pues Victoria chicos Hemos perdido 23 tropas No está No está mal Y Bueno Capturamos el castillo Van a sediar otro castillo Encima El que está Cerca de nuestro territorio Con lo cual Mejor Pero Vamos a salir del ejército Porque vamos más rápido nosotros Y así no nos quitan Tanta comida Pero vamos a dejar El episodio ya por aquí Porque Lo he dicho No tengo mucho tiempo Para Para seguir grabando Así que Nada Espero que os haya gustado Si es así Dar un like O si es lo contrario Dar dislike Cualquier propuesta Puedes dejarla en comentarios Suscribiros si aún no lo estáis Y activar la campanita Para recibir notificaciones De los próximos episodios Yo me despido Y espero que nos veamos En el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego